Cuéntanos un poco sobre tu equipo, los Super Kings de Texas, y cómo surgió todo esto. En primer lugar, gracias por invitarme. Voy a comenzar con una historia. Crecí en Chennai a más de 10 mil kilómetros de aquí, y crecí jugando al críquet, al críquet callejero. Y durante un par de años, jugué bastante bien. Pero en aquellos días, los jugadores de críquet ganaban 10 centavos al día. Y mi papá me dijo que no podía seguir jugando al críquet. Pero esa pequeña semilla estaba en mi cerebro. Con el tiempo, observé cómo fue creciendo el deporte, la liga y los equipos. Y quise traerlo a los Estados Unidos. Estoy muy emocionado de haber podido traerlo junto con mi equipo favorito, los Super Kings de Chennai, y de estar aquí, en Dallas, Texas. Asombroso. Entonces, has tenido la oportunidad de traerlo al país. Como dijimos, junto con Rospero Junior, tu socio comercial. Y hay otras personas, Satya Nadella, por ejemplo, y Shaw Rukkan, que también están muy emocionados de traer el críquet a los Estados Unidos. Hemos visto bastante éxito con el fútbol últimamente. ¿Qué es que el críquet podrá obtener el mismo tipo de trayectoria que ellos han tenido? Es una gran pregunta. El fútbol comenzó en 1992, y la gente ni sabía lo que era. Tardó 30 años en llegar a donde está hoy. Si miras al críquet hoy, sin tener una liga local, ya tenemos casi 7 millones de seguidores. Y el críquet cae entre los 4 o 5 primeros, en términos de volumen de personas que lo miran, y el dinero que genera a partir de los derechos de los medios solo en los Estados Unidos. Y con toda la población que viene del sur de Asia, el mercado y la popularidad del deporte están creciendo. Por supuesto, estamos hablando del críquet T20, que es un juego simple y rápido de 3 horas. Dada la popularidad mundial y lo que estamos viendo en los Estados Unidos, creemos que es una gran apuesta. Anurag, en Canadá, tenemos un canal completo dedicado a la transmisión de juegos de la NHL en Punjabi, y es un gran éxito porque hay una gran población india en Canadá. ¿Están tratando de hacer eso en Estados Unidos? ¿Aprovechar la inmigración y la oportunidad de venta de un producto a personas que están interesadas en él porque son de otro lugar? ¿O están tratando de conseguir, ya sabes, que los estadounidenses de segunda o tercera generación se interesen en un deporte del que tal vez nunca habían oído hablar? Otra gran pregunta. Creo que con el crecimiento de la población de inmigrantes, especialmente los inmigrantes del sur de Asia, ya tenemos una base, pero eso es simplemente una ventaja. Realmente necesitamos hacer que funcione para todos los estadounidenses. El fútbol tardó 30 años en convertirse en un hombre familiar y somos pacientes, pero tenemos que invertir en los niños que juegan al críquet. Entonces, ayer invitamos a un grupo de niños que nunca antes habían visto críquet y estaban muy emocionados con la acción constante que vieron. Nuestro objetivo es sumar a los estadounidenses a un nuevo deporte, entusiasmar a los niños, que crezcan con el críquet y luego convertirnos en un hombre familiar como lo ha hecho el fútbol. ¿Qué hay del pickleball? Se ha convertido en el deporte de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Aunque el críquet tiene una larga historia, para algunas personas puede ser tan nuevo como lo es el pickleball. ¿Observarán los pasos que han seguido en el pickleball y copiarán alguna estrategia? Somos como una startup de Silicon Valley. Observamos todas las historias de éxito y algunas de las lecciones. Pasamos mucho tiempo con los fundadores de la MLS e hicimos un montón de cosas que nos dijeron que harían de manera diferente. Lo más importante es la calidad del producto. Estamos instalando una gran infraestructura, haciendo que los mejores jugadores del mundo vengan aquí y jueguen. Y los fans reciben un producto de calidad asombrosa. Eso es lo más importante para que cualquier deporte funcione, ya sea pickleball, rugby o cricket. Y estamos analizando todas las ligas del mundo, los éxitos y los fracasos. Cometeremos errores, pero con suerte aprenderemos de sus éxitos y replicaremos algunos de ellos. Estamos en Bloomberg, así que tengo que preguntarte por el dinero. Anunciaste una recaudación de 120 millones de dólares hace unos meses. Ya se encuentran en el proceso de recaudar más dinero para una expansión. Mira, se requiere mucha infraestructura y estamos trayendo a los mejores jugadores del mundo aquí. Hemos invertido mucho dinero en la liga y durante algún tiempo tendremos que invertir más para lograr el producto de la más alta calidad. Y con el tiempo sumaremos fanáticos y recuperaremos la inversión.